Las dejo para que se puedan presentar y comenzar el webinar de hoy. Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Es para nosotros un honor que ustedes puedan estar aquí con nosotros. Y el día de hoy verdaderamente estamos emocionadísimas de presentarles este proyecto que además de ayudarnos a brindar el futuro, es una demostración de todo lo que se puede hacer a pequeña escala. Normalmente trabajamos con proyectos muy grandes y el día de hoy vamos a presentarles qué estamos haciendo. Estamos haciendo por fin, después de 11 años de trabajo intenso en esto de la sustentabilidad con Revitaliza Consultores, por fin estamos haciendo nuestras oficinas. Entonces, en este proyecto vamos a tener cuatro certificaciones y el día de hoy pues es justo lo que les vamos a presentar. Entonces, les vamos a presentar la agenda del día de hoy. Bueno, pues ya nos conocen, somos Revitaliza, hemos estado pues en muchísimos proyectos juntos. Y nos gusta muchísimo estar con ustedes el día de hoy, pues sobre todo compartiendo qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos inspirarlos para hacer, ¿no? Construir la resiliencia, cómo y por qué multicertificarse, cuáles son los puntos claves y el caso de estudio de nuestras oficinas. Es muy importante para nosotros porque oímos en muchos lugares de no tiene caso certificarse, sí tiene caso certificarse, a lo mejor para edificios grandes sí, a lo mejor para proyectos chiquitos no. La verdad es que por supuesto que vamos a declarar nuestro conflicto de interés nosotros, nos dedicamos a las certificaciones. Y sin embargo, estas guías de las certificaciones han sido fundamentales para la evolución de nuestra profesión. Nosotros hemos visto al mercado desde hace 11 años evolucionar y convertirse en un mejor mercado, en un mercado más exigente, en un mercado que sabe qué es sustentabilidad y lo tiene muchísimo más claro. Y el día de hoy estamos atreviéndonos a presentar otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué significa construir hacia la resiliencia? El día de hoy, después de lo que nos ha pasado y después de que en marzo se cerró todo y empezamos a replantear cuál era la verdad, las necesidades básicas que teníamos, cuáles eran las cosas que más nos importaban, pues creo que todos cambiamos, todos empezamos a pensar que lo importante no era tan importante y que otras cosas que nosotros no creíamos tan importantes eran importantes. Entonces, la resiliencia no tiene nada más que ver con sufrir, sino cómo salimos transformados de esto que estamos haciendo. Es decir, sí estamos atravesando un momento muy difícil para la humanidad entera, no hay ningún país del mundo al que no le haya afectado. Sin embargo, hay algo que son la sustentabilidad y la salud que venimos hablando desde hace más de 11 años nosotros y que viene el discurso de la construcción verde desde hace más de 20 años. Es decir, esta resiliencia se ha venido construyendo, demostrando y hemos ido preparando a los edificios para contingencias como estas. Es para nosotros un honor poder decirles que los edificios que construimos con el estándar SLID o que certificamos con el estándar SLID, hoy que estamos haciendo todas estas cosas de protocolos de regreso seguros, básicamente tienen que hacer cosas mínimas. Eso quiere decir que más que nunca la sustentabilidad, la construcción verde, la construcción hacia el bienestar son una respuesta ante las crisis que tienen que ver con el COVID, que tienen que ver con el cambio climático y es bien importante para todos entender a profundidad hoy más que nunca por qué son importantes los edificios verdes, los edificios que ayudan al bienestar de las personas. Entonces, bueno, como ya saben, cada vez somos más personas, se espera que en el 2050 seamos 9.6 billones. Y lo que queremos es tener mejor calidad de vida y no peor. Lo que vamos a hacer es consumir más cosas, pero necesitamos empezar a pensar, bueno, desde hace muchos años, en todo lo que tiene que ver con regeneración y definitivamente este COVID nos ha hecho despertar a muchas cosas que teníamos ocultas. Entonces, nosotros estamos muy emocionados pensando que va a haber un cambio después de esto. Los países hoy me comentaban que Europa vuelve a empezar a cerrar cosas que ya había abierto, se vuelven a cancelar los conciertos, se vuelven a cancelar cosas que ya estaban abiertas. ¿Por qué? Pues porque esto es una normalidad que nos está afectando. Me gustaría decir que es la nueva normalidad y que es mejor. Sin embargo, todavía tenemos miedo, todavía tenemos muchísimos cuestionamientos de cómo va a ser hacia adelante la construcción, cómo van a ser hacia adelante nuestras casas, cómo van a ser hacia adelante nuestras oficinas. Y es bien importante pensar que si cada vez somos más, hay un replanteamiento muy fuerte que se está haciendo ahorita. Y aunque nos está costando trabajo, ¿cómo van a ser las escuelas del futuro? Una de las cosas más bonitas es ver cómo el diseño, la arquitectura, los espacios construidos, siempre han sido una respuesta ante las pandemias. Alvar Alto, Mies van der Rohe, los grandes arquitectos del mundo, hacen su arquitectura para responder a las crisis, como la de la tuberculosis, como la de alguna otra pandemia. Es decir, la arquitectura, el espacio construido, siempre ha sido una respuesta que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que venimos a presentar el día de hoy. Entonces, definitivamente, estamos viendo que todos los indicadores de impacto hacen también un impacto en nuestra vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir la huella de carbono, la huella de agua, la huella ecológica? Bueno, es nuestro impacto. En las conferencias que hemos ido de Living Future, que es una de las certificaciones que les vamos a presentar, en lugar de tener un footprint, queremos tener un handprint. Y el concepto del handprint tiene que ver con entender que los seres humanos también tenemos una opción de hacer un impacto positivo. Es decir, podemos transformar esta huella de carbono, podemos transformar esta huella de agua y esta huella ecológica, y en lugar de que sea un footprint, puede ser un handprint. Es decir, podemos cambiar a que este modelo sea regenerativo. Las ciudades, por muchos años, y es donde vamos a vivir más hacia el 2050, tienen una pésima calidad de aire. Hoy, en la Ciudad de México, se están haciendo grandes corredores de bicicletas que no se harían hasta dentro de 10 o 20 años. Entonces, todo esto se está evolucionando. Nuestra huella de agua, ya tenemos suficiente tecnología, se están haciendo mucha inversión en captura de agua. Últimamente, ahora que estamos en temporada de lluvias, pues hemos visto que es un recurso que se puede usar y es mucho más fácil limpiar el agua de lluvia. Y nuestra huella ecológica, justamente la degradación, es la que ha hecho este impacto negativo y esta vulnerabilidad de las personas ante pandemias como la que estamos viviendo. Entonces, pues sí, queremos invitarlos a pensar cómo podemos hacer este handprint en lugar de footprint. Entonces, el handprint es todos los recursos que todos tenemos para hacer un impacto positivo. Y, bueno, ya saben que hicimos, llegamos al día, hace unos días, en donde estamos usando más recursos de lo que estamos produciendo y de lo que tiene la tierra la capacidad de soportar. El año pasado fueron 22 días antes. Eso quiere decir que el COVID nos dio 22 días solamente más de recursos para que la tierra pudiera ser autosustentable. Sin embargo, pues todavía faltan muchos meses y estamos ahora jalando más recursos de los que estamos renovando y regenerando. Entonces, en el mundo desarrollado se gastan hasta 5 veces la capacidad de la tierra. En México, uno podría decir, no, pues si no vivo en las ciudades, pues tengo menos impacto, pero depende. Entonces, tenemos que estar planteándonos cómo podemos apoyar a reducir nuestra huella ecológica y cambiar de el consumismo al valuismo, que hoy justamente vi este post en LinkedIn. Y el valuismo tiene que ver con que todo lo que compramos, todo lo que consumimos sea de mucho más valor, de mucha más calidad y que verdaderamente estemos pensando en el valor que agrega nuestra vida, en el impacto que tiene en la tierra y que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar con todo lo que compramos. Entonces, por supuesto que estos cambios van a ayudar a que podamos ser más sustentables y podamos tener un futuro para todos. La verdad es que todos los que nos conocen saben que en los últimos 10 años hemos trabajado muchísimo en todos los edificios y hasta se nos haría que es lo normal que todos los edificios sean verdes. Seguimos yendo a los edificios que no son verdes, nos seguimos impresionando como esto no es ya una ley y pues de verdad estamos muy agradecidos por toda nuestra comunidad y toda la gente que nos está viendo porque definitivamente están siendo parte de la gente que está apoyando a un mejor mundo, a una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué multicertificarse? Bueno, pues como les dije al principio, vamos a decirles a todos que tenemos este sesgo, nosotros hacemos certificaciones, sin embargo, no nada más queríamos ser lead y lead platino, la verdad es que sí, soy una persona súper exigente y me gusta muchísimo la calidad y la verdad es que la gente que trabaja en Revitaliza se ha comprometido con estos estándares, con esta calidad y con esta mejor aportación para todo. Siempre estamos viendo cómo sí. Entonces, nos hemos dado cuenta que las guías, tanto de Lead como de Well, y ahora incorporando Sites y Living Future, nos ayudan a crear mejores estrategias y sobre todo a poderlas medirlas y demostrar a través de un tercero por qué son tan importantes. Entonces, sí queremos ser responsables de la parte que nos toca en términos de construcción. Ya nos ha tocado mucho romper precedentes en términos de lo que se puede hacer en México y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, nosotros hicimos el primer lead BDMAC versión 3, claro, hace muchísimos años, ¿no? Casi 10, y entonces, ¿por qué no demostramos que se podía hacer platino? Y a partir de eso se empezaron a certificar mucho más gente a nivel platino. Siempre hemos exigido certificar a nivel oro o a nivel platino, y pues entonces este era un reto para nosotros, pues porque no somos una compañía, la consultoría no da tanto como un project management o todo eso, pero sí queremos demostrar que en un proyecto se puede hacer muchas cosas para crear algo regenerativo. Entonces, bueno, ya sabemos estos impactos de la industria de la construcción, que son las estadísticas que vemos con LEED, y ha sido muy importante cómo vamos a cambiar este paradigma, cómo vamos a hacer net zero en energía, en agua, cómo vamos a reducir nuestra emisión de CO2, cómo vamos a utilizar materiales vírgenes, cómo vamos a reducir la generación de basura, y sobre todo, reconocer todas las tecnologías que hay en términos de esta evolución. Cuando nosotros empezamos a hacer construcción verde, no había estas máquinas tan sofisticadas y con poco mantenimiento para purificar el agua. La verdad es que las plantas de tratamiento de agua han evolucionado y ahora son mucho más fáciles de manejar, no necesitas un ingeniero especial. Esta parte de la generación de energía, nuestra oficina actual tiene paneles fotovoltaicos, pero los compramos casi hace 8 años y la nueva generación con el mucho menor precio y en el mismo tamaño produce por lo menos el doble de energía a la mitad del precio. Entonces, la verdad es que hay muchísima evolución tecnológica que nos permite subir el estándar de a dónde podemos llegar dentro de los mismos límites económicos. Y bueno, la verdad es que una cosa muy importante y después del COVID es, yo creo que, algo que se pone hasta arriba es la satisfacción de los ocupantes. Además de que estamos bajando todo el uso de energía, el costo de mantenimiento y las emisiones, nos interesa mucho la salud de la gente. Y qué más demostración que hacer unas oficinas donde tengamos la mejor calidad de aire, corredores biológicos, biofilia, todas estas cosas que se prestan en todas las otras certificaciones que estamos escogiendo. Y bueno, vamos a empezar con LEED que todos ya sabemos y como es la más popular en México, el año pasado cruzamos la brecha de los 1,000 proyectos certificados en México. Desde hace 2 años, desde el 2018, México está entre los 10 países que usan más la certificación LEED. ¿Y por qué nos gusta la certificación LEED como despacho? Bueno, pues porque nos ha ayudado a romper muchas barreras de lo que tenemos como legislación. La gente quiere construir y solo seguir la legislación y cree que con eso es suficiente. Y la verdad es que la legislación mexicana está atrasada en términos de sustentabilidad, se ha mejorado con la NMX 164, con algunas normas de comisionamiento que hemos participado y con ahora la de calidad de aire. Pero es muy importante entender que LEED te plantea, sobre todo en cada evolución e iteración, como la versión 4.1, un nuevo reto. Entonces, ayer o antier que nos presentaron el Town Hall, Mahesh Ramudjan, que es el CEO del USGBC, nos dijo que el objetivo primero es llegar a LEED Zero y después a LEED Positive. ¿Qué quiere decir? Pues que la barra va a seguir subiendo en términos ambientales, pero que además LEED siempre ha integrado la cuestión de la salud humana, solo que tiene énfasis en energía, agua, residuos y calidad de aire siempre ha sido una premisa. Y por eso, cuando vemos las otras certificaciones, pues te das cuenta que es muy, muy fácil llegar a las otras porque ya tienes un protocolo y un proceso. Y vamos a hacer la certificación WELL. Ha sido un reto en México hacer la certificación WELL pues porque al principio no había los materiales, nos está costando y ha sido más retador, cada vez más. La verdad es que en el 2013 que salió la certificación WELL, estábamos en pañales completamente, hoy les puedo decir que en México y en América Latina en general, cada vez es más fácil llegar a la certificación WELL y que además el COVID ha acelerado muchísimo el interés en esta certificación. La verdad es que empieza desde la localización del proyecto, qué tan caminable es el lugar, la calidad del aire, todas esas cosas que vemos también a más profundidad en todo eso. Pero sobre todo creemos que nos va a ayudar a que la gente esté más fuerte, física y mentalmente, más resiliente y aunque estamos construyendo en un proyecto con características históricas, de todas maneras nos metimos muchísimo a la calidad de aire y a hacer inyección de aire con filtros porque la certificación WELL era mucho más exigente en términos de calidad de aire que la certificación LI. Y la certificación de Sustainable Sites es una de las nuevas favoritas que tenemos. La verdad es que todavía está en pañales en México. Nos encantaría que todos los parques y los espacios exteriores se certificaran porque, ¿qué es lo que hacen las certificaciones? Te suben la barra, te ayudan a demostrar, te ayudan a medir y te ayudan a que nada se te olvide. La verdad es que el paisajismo es fundamental para manejar una mejor vida en todas las ciudades. En las ciudades, por ejemplo, sabemos que aumenta hasta el 10% las enfermedades mentales solamente porque la gente no ve cosas verdes. Se mide la calidad de vida de la gente en las ciudades en términos de el radio que existe entre espacio verde y personas. Entonces, ciudades que tienen más espacios verdes tienen más calidad de vida. Entonces, pues queremos definitivamente promover espacios verdes de calidad, no nada más estos que es donde la gente lleva su basura, sino gente que los utilice, que lleve a su perro, que pueda hacer ejercicio, que pueda verdaderamente usarlos y disfrutar estar al aire libre. De hecho, los parques son, los parques grandes a nivel mundial son resultado de las pandemias. Es decir, las ciudades empezaron a invertir en espacios exteriores de calidad porque se dieron cuenta que la gente necesitamos salir, llenarnos de luz natural, respirar aire limpio, tener sana distancia, todo eso y verdaderamente ayuda a la regeneración de los ecosistemas. Entonces, además, tú en una construcción chiquita, nuestro proyecto solo tiene 400 metros cuadrados de terreno, vamos a hacer algo que sirva de corredor biológico solamente con la selección de plantas, con los estándares que te propone la certificación de Sustainable Sites y vamos a estar muy cerca de los viveros de Coyoacán para que esto verdaderamente ayude. Pero si todo el vecindario, si todas las colonias se pusieran de acuerdo, verdaderamente podríamos mejorar y darle la vuelta a esta ciudad y a todas las ciudades muchísimo más rápido. Y bueno, la certificación que hace que todas se vean muy simples es la de Living Future. Esta certificación no nada más quiere que medio trates, ¿no? Muchas veces decimos que la sustentabilidad es solamente una manera de morir más lentamente. La certificación de Living Future es un reto hacia todos para verdaderamente ser regenerativos. Los retos son gigantescos. No nada más quieres que seas 100% autosuficiente, sino que además tengas esto positivo. Entonces, claro, Lead quisiera llegar aquí, pero pues vamos a tardarnos 20 años. Living Future quiere que lo hagamos el día de hoy. Y nosotros, pues habíamos estado muy reticentes porque decíamos no, no se puede, el mercado no lo quiere, va a ser súper difícil. Y después, cuando empezamos este proyecto, decidimos ir por todas las canicas, demostrar que sí se puede, demostrar que no tenemos que gastarnos un brazo o una pierna, pero que sí podemos llegar a estos niveles y podemos demostrar que se puede y podemos emocionar e inspirar a otra gente para que vea que sí podemos adentro de las ciudades, porque eso es lo más retador, adentro de las ciudades poder llegar a unos, una construcción regenerativa. Verdaderamente, es la certificación más difícil. Como les digo, todo tiene que ser net positive y además hay muchos retos en cada uno de los pétalos que implica esta certificación. Y bueno, esta es una cita de Paul Siala, que es el fundador de Well Building Institute y sí, verdaderamente es como pensar qué va, qué pasa dentro de 20 años, ¿no? ¿Recuerdas cuando no considerábamos la condición humana al diseñar y construir? Estos espacios en los que estamos gastando el 90% de nuestras vidas, hoy más que nunca estamos en nuestras casas, se ha demostrado que a nivel mundial las remodelaciones de casas están disparándose porque la gente se dio cuenta que tiene que vivir en su casa, que los espacios bien hechos, bien diseñados, llenos de plantas, llenos de amor, hacen una diferencia y justo estas certificaciones lo que están haciendo es buscar que puedas tener mejor calidad en todos los lugares en los que estás y hacen una ruta crítica, nada se te va a olvidar, vas a poder considerar cualquier cosa, estas certificaciones te ahorran muchísimo, mucha investigación porque ya tienes a todo este campo de expertos que están haciendo toda esta recopilación de las cosas más importantes que te afectan en el espacio construido y cómo se miden, cómo poder demostrar que se miden. Entonces, bueno, vamos a llegar por fin a lo que queríamos protegerles, cuáles son los puntos claves de todas estas certificaciones. Bueno, pues lo más importante que estamos considerando son las necesidades del usuario, qué es lo que necesita la gente para sentirse bien, pero no nada más de lo que nosotros nos imaginamos, por eso es muy importante revisar las certificaciones porque las necesidades del usuario están verdaderamente vinculadas a todo lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que se hizo una investigación, por ejemplo, de cuál es la cantidad de agua que tiene que tomar un agente y entonces dónde se tienen que poner estas tomas de agua, qué cantidad de plantas necesitamos, ¿cuál es exactamente la proporción de la luz natural que debemos recibir todos los días para que nuestro ciclo circadiano funcione perfectamente? Entonces, las necesidades del usuario, si cada uno de nosotros nos pudiéramos a investigar y a priorizar, nos tardaríamos muchísimo tiempo en entender a la profundidad que estas certificaciones han llegado porque son miles de expertos intentando llegar mucho más profundo en todo esto. Y, por supuesto, la revisión de los alcances, que sí tiene sentido en el proyecto. Siempre en Revitaliza decimos que el punto de la certificación no es sumar puntos, lo que queremos definitivamente es entender qué es lo que verdaderamente le agrega valor. Y hoy, más que nunca, nos hemos dado cuenta que cuidar el medio ambiente, cuidar los recursos y cuidar el bienestar de las personas es fundamental. Por eso, si nosotros estamos apostando por ser net zero o net positive en términos de energía, ¿cuál es la ventaja de eso? O, ¿qué tal poner la suficiente plantas de tratamiento que antes eran de verdad carísimas y ahora han bajado muchísimo y su operación es mucho más simple? Y ahora, cada vez hay más expertos en México, que esa es la otra cosa súper bonita de América Latina, la gente se está formando, está interesada en la sustentabilidad, se están haciendo expertos y entonces, cuando tú pones este alcance, a veces no te entienden mucho cómo que quieres ser net positive, cómo que quieres cerrar tu ciclo de agua, sí se puede y la verdad es que es bien importante ver cómo las diferentes compañías, Lutron, Oxical, el concreto que estamos poniendo, las diferentes pinturas, las piedras, todos están tratando ver qué otra cosa pueden hacer para lograr estos alcances que nos hemos propuesto y entonces, por supuesto que a veces nos cuesta trabajo y es difícil, pero nos hemos dado cuenta que una vez que haces el camino es como las conexiones neuronales, nada más hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo para que más gente se inspire y lo viva contigo. Y bueno, hemos hecho muchas estrategias, algunas nos han salido, algunas otras no, la verdad es que tenemos muchas ventajas en el sentido de que estamos en un lugar pues muy céntrico que además nos permitió hacer una, guardar muchas cosas que ya existían y que además, bueno, pues está en un lugar bien. pero que es lo que hemos visto que entre cada certificación existe una cosa que en inglés se llama crosswalk, es decir, unas sinergias que cada una de las estrategias hace que una cosa sea más fácil, por ejemplo, en Well te dan casi 10 puntos nada más porque estás haciendo la certificación LEED. Hay muchas de las cosas que estás haciendo en Well y en LEED que ayudan para la del Living Future y por supuesto todas las estrategias que estamos haciendo con Sustainable Sites nos van a ayudar a que nos nos ayude a LEED y por supuesto todo eso cuenta para muchas cosas. Entonces, es como aprender idiomas. El primer idioma es el más difícil que sería la primera certificación es la más difícil y cuando vas sumando cada idioma se vuelve más fácil porque ya tu cerebro está mucho más abierto a todas estas cosas y entonces las estrategias lo que nos hemos dado cuenta es que escogemos la certificación que es más exigente y inmediatamente aplica para todas las otras certificaciones. Por ejemplo, en aire sí les puedo decir que la certificación Well es la más exigente pero en materiales a lo mejor Living Future es más exigente y además todo lo que pide Living Future tiene la estrategia de LEED hay muchas cosas que no se ven en Living Future pero que sí se ven en LEED pero como les digo esto es como aprender idiomas la verdad es que tu cerebro y nuestras estrategias como consultoría se van hallando los caminos de cómo lograr este tipo de cosas. Y bueno, llegamos al caso de estudio Revitaliza quiero este bueno, pues hoy ocupé la mitad de esto que estamos usando pues quiero darle la bienvenida a Jocelyn ¿Cómo estás Jocelyn? Muy bien, gracias estoy aquí emocionada por presentarles este proyecto que ha sido muy retador para todos tanto para la supervisión para la construcción y para los diseñadores creo que ha sido aún mucho más pero emocionada. Bueno, pues quiero hablarles del caso de estudio de Revitaliza y cómo empezamos con la idea de hacer unas oficinas que estuvieran alineadas con los valores de la empresa. Y para eso quiero platicarles que trajimos o invitamos a trabajar con nosotros al despacho de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo y pues la verdad es que han sido súper pacientes ellos no se especializan en sustentabilidad sin embargo la actitud que han tenido se han acomodado muy bien a todo lo que estamos haciendo y han sido pues muy buena onda en acomodar todos estos requisitos cuando les proponemos un reto ha sido muy bonito cómo responden por ejemplo necesitamos mucha más luz natural tenemos que contar las horas de la luz y han estado respondiendo y pues a Jocelyn es a la que le toca pues estar alineando a todo el mundo en estas grandes estándares y en estos estándares tan retadores claro la obra los dueños Alicia estuvo buscando por mucho tiempo un terreno que se adecuara a las condiciones de lo que queríamos lograr encontraron esta que estaba hecha por dos partes una que pudimos rescatar que casi fue el 80% hecha de adobe algunas partes en ladrillo y otra parte que fue construida la cual tuvieron que quitar poco a poco cada material para ocuparlo más adelante que fueron tal vez en los marcos o en las celosías y demás y yo lo que les quiero decir que es bien importante es que estamos haciendo una combinación entre lo viejo y lo nuevo estamos demostrando que la construcción de adobe es por un lado súper válida porque en México ahora con los tamblores lo que han hecho es tirar muchísimas casas de adobe y esto es una pérdida del patrimonio cultural y cuando nosotros reconstruimos la casa de adobe con la misma estrategia que se construye en el siglo XIX con los mismos respetando las alturas respetando todo esto pues de alguna manera también estamos demostrando el valor de la sustentabilidad de construir con adobe de construir y de salvar las cosas y no porque si es siempre más barato y ya lo hicimos tirar todo y volver a empezar pero hay un valor muy grande en reconstruir con adobe y demostrar que el adobe vale y por supuesto a la hora de calcular nuestra huella de carbono a la hora de calcular pues toda nuestra reutilización y nuestros materiales todo cuenta a las certificaciones entonces si también queremos demostrar que la construcción de adobe vale nos costó y fue un reto hasta con el banco porque no saben cómo se evalúa o se cuantifica una propiedad con adobe pero pues fuimos muy insistentes para que demostrar que estas propiedades con adobe tienen un valor patrimonial y además tienen mucha calidad pues así estaba la obra estaba casi a punto de caerse todos los muros el restaurador ha hecho un trabajo muy bonito en apuntarlos todos e incluso estos dos marcos que vemos a la izquierda él casi los desconstruyó y los volvió a armar para poder darle estabilidad la estabilidad que tenía otro reto fue de rescatar lo que ya estaba que fueron los aplanados esta es una de las partes que ya terminamos se rescataron casi en su totalidad en la primera etapa y en la segunda se pudieron integrar la parte de las celosías que o sea fue también como retador para la parte de taller de arquitectura trabajar con las ingenierías porque no podemos ranurar los muros porque al ser tan endebles si ranuramos para meter la instalación eléctrica en automático pues podemos causar una fisura entonces integrar todas estas ingenierías ha sido un trabajo de meses porque a veces los ingenieros logran entender los alcances de acuerdo a su postura pero no entienden todo lo que conlleva integrarlo tal vez con las ingenierías hidráulicas o sanitarias o incluso la inyección de aire tuvimos que pedirle al estructurista que hiciera un cálculo muy exacto para que no pudiéramos de alguna manera lastimar la cimentación que ya estaba muy muy dañada este eso nos ayudó muchísimo y también para integrar las columnas que le llamamos las verticales de todas las instalaciones hacerlas pasar por estas vigas de metal y luego hacer que entraran todas las instalaciones fue bastante rotador que estamos ya a nada de terminar esta segunda etapa y entonces ha sido bien interesante como pues Lid te hace un camino muy importante de proceso de diseño integrativo que a veces se desesperan un poco más las firmas porque tenemos más juntas y todos o sea hay mucha gente en las juntas y nos estamos poniendo de acuerdo porque justamente necesitamos que entiendan cómo se integra la parte de automatización cómo se integra la parte de hidráulica ¿no? este no entendían cómo íbamos a hacer net zero y cómo queríamos mínimo o sea el drenaje nada más es para el rebosamiento o sea solamente si existe una tormenta mucha más grande que lo que se espera y lo que se ve en un siglo de 50 años entonces estaban muy sorprendidos pero la verdad también muy curiosos y muy respetuosos porque muchas veces tenemos pues en algunos proyectos gente que es como muy grinch y no eso no se puede no eso no y bueno definitivamente sí es más fácil cuando es tu proyecto como compañía y la gente pues se aliviana mucho más sí nos ha ayudado bastante tener el equipo de Revitaliza dentro del proyecto porque la instalación eléctrica por ejemplo ellos entendían el consumo que iba a tener pero cuidamos también nosotros la eficiencia energética entonces el equipo de Revitaliza sentarse a revisarlo y empezar a buscar alternativas para poner tuberías no tan grandes y que se alinearan con los requisitos que necesitábamos e inclusive analizar los paneles solares que se tienen que adaptar al proyecto en la obra nueva entonces eso nos ha ayudado bastante es que ha sido un proyecto complicado en general pues porque la parte de belleza o la parte estética tiene un peso muy grande no nada más las ingenierías o sea bueno primero nuestro compromiso con Live Well hay créditos dentro de la certificación Well de belleza hay créditos en Living Future de belleza y no nada más de belleza sino de respetar el contexto de respetar el entorno la historia de los edificios y entonces pues sí a veces hemos sido un poco puristas pero de alguna manera bueno contratar este despacho de arquitectura que es la verdad tan detallista y tan bueno y conoce muy bien este tipo de construcciones pues nos ha ayudado muchísimo y pues ya habíamos conocido a todos estos otros despachos donde pues sabemos que están comprometidos con la calidad y sin embargo este cruzo de ingenierías fue súper difícil para todo lo que estamos haciendo claro y bueno estos fueron los rescates que ya se tuvieron ya como está ahorita ya todo lo que hemos rescatado de la obra los adobes que han hecho los ladrillos los marcos en este marco podemos ver que se creja el adobe descubierto para que se quede la pre existencia porque es el único pedacito que vamos a ver que es prácticamente adobe este y actualmente ya está casi a punto de terminarse la segunda etapa ya está terminando la parte interior prácticamente que pues sí ha sido pues muy bonito el proceso pero también ya hemos hecho muchas pruebas por ejemplo en la parte de la azotea integramos unos tragaluces en la cual este tendría que cumplir con los niveles mínimos de iluminación natural ¿no? para vuel para vuel entonces ya teníamos esos niveles pero al pasarlo con el estructurista nos comentó que no podíamos ponerlos en esa posición porque teníamos que darle rigidera a los muros de adobe porque tienen que hacerse como una especie de caja para que realmente funcione entonces tuvimos que hacer prácticamente una maqueta uno a uno de estar haciendo pruebas con piezas de MDF para ver efectivamente la cantidad de iluminación mínima que necesitábamos y que también pasara para la estructura y pues bueno este ya es como queremos que o pretendemos que quede este estamos ya por entrar a la parte de ingeniería siguiente proyecto de la segunda etapa que es la parte de estructura y a la parte de ingeniería en el primer cuarto vamos a tener la planta de tratamiento abajo abajo a un lado vamos a tener dos pozos de absorción para esa cantidad de agua que va a tener en algún punto se va a desbordar podamos inyectarla directamente al terreno y de esta manera regenerar el espacio a un lado con toda la vegetación que va a haber los huertos que vamos a tener en la azotea este así es como pretendemos que quede el área de oficinas que es el área que estamos a punto de terminar a lo mejor a la mitad por la sana distancia y en la nueva normalidad es muy probable este estamos ahorita definiendo el acabado de los muros de los pisos porque para para Güell necesitamos cuidar mucho mucho que no tengan nada de orgánicos o que no tengan ningún tipo de contaminante y estamos también trabajando con Omar Saad porque para la certificación Güell la parte de acústica es fundamental y para la certificación de lead pues es un es un punto extra también que nos podemos hacer entonces pues se ha trabajado con una cantidad de expertos impresionantes la verdad es un proyecto muy chiquito pero muy complicado sí de hecho sí practicando con el taller de arquitectura me decían es como tener un mini edificio en un terreno de 400 metros cuadrados o sea si nosotros ya esto que tenemos lo duplicamos por 10 pisos es prácticamente solo empezar a montarlos pero sí esta es la parte de la cocina que creo que es el área que más nos motiva bueno es que en revitaliza aquí comemos todos entonces pues todos los días se cocina para la gente que viene a trabajar y entonces pues definitivamente queríamos una cocina este separada y que verdaderamente pudiera también incluso hasta servir para dar clases de cocina y todas las cosas que tenemos preparadas de cocina sustentable obviamente y pues usar las cosas que dependemos en el huerto claro y este ahorita justo estamos buscando el material para la cubierta porque debe cumplir para huel entonces estamos haciendo como pruebas también de qué tanto resiste la grasa los aceites o incluso el uso diario qué tanto nos resiste entonces estamos buscando ese tipo de materiales este va a ser el área de las terrazas que va a ser prácticamente creo que la vas a diseñar tú bueno pues con ayuda de algunas otras gentes sí este pero estamos en ese proceso en la parte de arriba en las cubiertas vamos a tener todos los paneles solares ya vino el especialista y está haciendo el cálculo para saber que prácticamente si regeneremos el espacio y regresemos a la red el 5% que nos pide Living Future entonces él cree que sí lo podemos lograr con las nuevas tecnologías que hoy vienen ya en unos meses y por supuesto esta no es la paleta vegetal todavía se está definiendo sí solo está representada ajá solo son representaciones pero de lo que se trata es de hacer corredores también lugares donde la gente pueda salir a trabajar afuera en los días que se pueda y pues bueno esta frase ya la encontré que dice no es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios porque prácticamente estamos restaurando y creo que alineando a todos y haciendo que todos comprendan los alcances podemos alcanzar las certificaciones sin ningún problema como lo decía Alicia si alcanzamos una alcanza las otras tres se vuelve más sencillo solo si estar como muy de la mano con todos los que trabajan incluso con los trabajadores que respeten los planes de obra nos ayuda a alcanzar y pues sí llega como con un gran logro para el final ¿no? Pues entonces queremos pasar a la sección de preguntas y respuestas como saben nosotros damos cursos de Lead de Well de Living Future bueno Living Future no hemos dado pero son las próximas clases que queremos dar ahorita estamos con el nuevo introductorio de Well hicimos uno para que tomen su examen nos gusta mucho y nos emociona verdaderamente implementar de manera práctica todo lo que hemos aprendido y pues queremos abrir ya sea que escriban en el chat o pues nos hagan las preguntas y abran su micrófono verdaderamente es un reto pero nos dimos cuenta que no era un reto tan grande como nos imaginábamos sí hemos tenido muchas experiencias en la parte de Lead donde la gente nos dice yo pensé que era más fácil y con Revitaliza pues fue mucho más más bien yo pensé que era más difícil y con Revitaliza nos dimos cuenta que no era difícil y que es un reto muy satisfactorio ¿no? y entonces bueno ya vemos gente buscando sus electrodomésticos que sean Energy Star y vemos gente con menos alfombras y cosas así que tiene que ver con la influencia de aprender qué pasa con las certificaciones Lead entonces bueno no sé si haya preguntas no sé si les interesen más cosas vamos a hacer pues a medida que va avanzando la obra seguramente tendremos alguna entrevista con la gente de taller de arquitectura que bueno pues como saben han ganado muchísimos premios de arquitectura y pues para ir avanzando y cómo se va viendo todo lo que vamos haciendo este pues no vemos ninguna pregunta entonces bueno no se preocupen nosotros pues vamos a estar aquí sí queremos que se inspiren la verdad es que las cuatro certificaciones que estamos haciendo sí queremos demostrarla definitivamente pues vamos a invitarlos en cuanto estén las listas las oficinas que yo creo que todavía va a tardar otro año pero pues demostrar que sí se puede y que sí se puede hacer en México y que pues vamos a estar aquí siguiendo contribuyendo con todos ustedes para un mejor futuro y la demostración de que la vida en las ciudades también puede ser muy sustentable y puede ser completamente autosuficiente muchísimas gracias por estar aquí sigan por favor viendo todo lo que tiene que ver con nuestros cursos este ahorita tenemos precios súper especiales debido a la pandemia aprovechenlos este y bueno pues muchas gracias por estar aquí estas son nuestras maneras de contactarnos y pues esperemos verlos en los siguientes webinars que tengamos con ustedes muchísimas gracias a todos a todos